Bueno, pero vamos a continuar, mis queridos. Seguimos, pero es Verónica. Verónica dejó boquiabierta a O.J. Simpson. Oye, ¿y cómo era en persona? Muy alto. Su personalidad, ¿cómo era? Era alto, sí. La sonrisa, cuando estábamos juntos, decía un amigo, ah, pero mira, parecen familia, ¿no? Porque teníamos el semblante, la forma de cara por la sonrisa. A ver, pongan imágenes a ver si se parece Julio a O.J. Simpson. Tiene un parecido. Un parecido. Yo vi una. No, no, esa no, no. No, no, no. Hay una que está en la sonrisa. Cuando estábamos jovencitos. Cuando estábamos jovencitos. Una más joven, ¿no? Entonces yo vi la noticia. Sí, sí, sí. Esa no, todavía no. Hay una. Bueno, parecen primos lejanos. Primos lejanos. Tú vas a ver, hay una más. Esta tampoco. Mira, yo no fui. Yo tampoco. Yo te lo juro que yo no fui. No, es una que está bien. Entonces yo vi hoy, mira cómo cuadra. Hoy fallece O.J. Simpson. O.J. Simpson fallece O.J. Simpson. Hoy fallece O.J. Simpson. Puede ser un sin fin. Oye, pero fíjate que también otra grande se nos fue. Vamos a seguir con este tema. Ah, y algo. Perdone que te interrumpa. Ojo, ¿eh? para los medios, nos enteramos el día de hoy pero su fallecimiento fue el día de ayer. De ayer, correcto. Eso que quede claro O.J. Simpson no muere hoy murió el día de ayer, hoy apenas la familia lo dio a conocer. Por eso hay mucha gente que a lo mejor con O.J. Simpson pasa el fenómeno que con muchos políticos que no son inocentes porque no han hecho las cosas sino por falta de pruebas entonces ha quedado registrado en la historia lamentablemente con ese estigma y hasta donde llega el legalismo el tecnicismo y que no solamente gana los juicios muchas veces el que tiene la razón en este país también el que tiene más recursos Correcto, el dinero, el dinero Pero para salir de estas noticias luctuosas como dice Julio Zavala esta noticia luctuosa la actriz Telma Dorantes también fue informado el día de ayer que Falleció ya participó en telenovelas como Muchachitas en el personaje de Lucía La Otra, Triunfo de Amor Quiero Amarte Fuego en la Sangre conocida la señora del pueblo en esta telenovela y ella tenía 76 años de edad condolencias para su familia y bueno esto es parte de la normalidad ¿Se dan cuenta de la misma edad que O.J. Simpson? Que O.J. Simpson, sí ¿Idéntica? 76, qué loco Qué fuerte Los dos 76 años Uno ayer, uno hoy Descansen en paz Bueno, ayer comadres se acuerdan que les habíamos dicho que fueran a nuestra página web que por cierto tenemos lo último que está sucediendo y sabes que tenemos millones de personas en tráfico que cuando quieren enterarse durante el día con un chismecito ya somos recurrentes la página web como TV Notas como TV Novelas ya estamos nosotros ahí al tú por tú con estas revistas que tienen años, décadas informando al público esto es un orgullo Les dijimos ayer Muy bien, los esfuerzos y el profesionalismo no caen al vacío y ustedes tienen aquí ese mérito, esa meritocracia Se me ocurrió algo Chismenolike, la revista Chismenolike también Ah, tenemos que hacerla Pero aquí no Pero sabes que nuestra revista sería la página web porque ya nadie ve en papel Es cierto Es más, tienen más ventas estas revistas en su página web Que la física ya Que la física Aunque la física se distribuye súper bien Pero déjame contarte comadrita preciosa y a ti compadrito que nosotros les estábamos diciendo ayer que fueran a ver porque nuevamente están anunciando una separación William Levy con su flamante mujer Elizabeth que le ha puesto este los cuernos Haz de cuenta un Julio Zavala cualquiera ¿Quién? 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 William Levy, súper mujeriego Es que yo me quedé en esa etapa tuya Yo aprendí en España que el que cae otorga y no puedo otorgar crédito a lo que ha dicho Yo he sido una persona con relaciones largas y en ningunas de mis relaciones se me ha conocido o se ha hecho Infidelidad Infidelidad Por eso he estado Bueno, ahí te concedo la razón La gente confunde ser mujeriego con tener buen gusto Lo que pasa es que ya sé lo que tú has sido Coqueto No es que seas mujeriego Eres Coqueto Coqueto Picarón Del Caribe Exacto Mi sangre caribeña Eso es un forma parte de mi amigo Sí, caribeño Eso es claro Y siempre he disfrutado Con moderación mi soltería ¿Qué me está diciendo? Si tenemos la nota lista o no la tenemos lista Bueno, miren Me dicen que ahorita la van a preparar porque nosotros ayer les dijimos esto pero ya habló William Levy también ya habló para defender esa relación la esposa de Pedro el Escamoso Pero nos vamos primero a Lucía Méndez ¿Qué creen? Bueno Ayer tuvo antier una rueda de prensa Ajá Todos nos acordamos que en el show que está haciendo que ya ni me acuerdo cómo se llama Siempre Reinas Ya me acordé Bueno, pues resulta que ella dijo durante el show que estaba vivo Juan Gabriel Obviamente en esta rueda de prensa la gente, los periodistas se le fueron a la yugula Eso está bien loco Y esto es lo que ella comentó al respecto Adelante Pero lo que yo sí oí fue la voz de Juan Gabriel Lo que yo sí oí fue la voz de Juan Gabriel No creo que haya sido Joaquín Muñoz Yo creo que O no sé Si hicieron una mala broma Si hicieron un mal momento Pero definitivamente era Juan Gabriel Y cuando me dijo hola a mi hija y soltó la carcajada Díganle cuenta que Juan Gabriel fue mi compadre Juan Gabriel era mi amigo Juan Gabriel lo veía muy seguido Juan Gabriel en Ciudad Juárez tenía una habitación que era de Lola Ventran de Lucha Viña y de Lucía Mendes y inclusive el mío la habitación era todo rojo O sea, yo estuve muy cerca de Juan Gabriel Incluso antes de que aparentemente volviera Incluso antes de que aparentemente volviera Todavía estuvimos hablando nos estuvimos mandando correos porque acuérdate que él no usaba ni Twitter ni nada de eso y de pronto y de pronto cuando me dijo hola mi hija soltó la carcajada me tienes que ayudar yo sí sentí que era Juan Gabriel Te lo juro en serio que sentí que era Juan Gabriel Yo no sé si está vivo Yo no sé si fue una mala broma pero la manera en que Juan Gabriel me habló a mí era Juan Gabriel ¿Qué crees que no es el único caso de que le haya dicho al penitente? Pues no sé No sé qué vienes la verdad creo que en la vida hay momentos en que hay estrategias y hay cosas como pues ella también de alguna manera ha comentado hace muchísimos años dijo que eso sí fue muy directo que por cierto Pedro a través se sintió mucho cuando dijo que yo me había casado con un monstruo y que iba a tener un hijo horrible y que iba a tener un hijo horrible Ay, qué fuerte ¿Qué es eso? Y su hijo está guapísimo por cierto Juan Gabriel está vivo No, no, no pero yo estoy hablando de lo último que dice que Verónica Castro Sí, sí, lo último es del hijo Qué fuerte Ahora, lo de Juan Gabriel A ver Yo creo que sí le jugaron una mala broma A ver, usted mi master showman ¿Qué opina usted? Que no hay acontecimiento trascendente o relevante en el mundo en la historia que no tenga su lado especulativo y su lado conspirativo Todo La Torre Gemela El viaje a la luna La muerte de Rick Prellela de Michael Jackson Marilyn Monroe Todo, absolutamente todo Y Juan Gabriel ha sido tan grande que merecía tener su lado y merece tener su lado especulativo O sea, que cada muerte de famoso siempre va a haber un rumor como Pedro Infante Totalmente Que están todavía vivos Era de prever con lo grande que ha sido Juan Gabriel que tuviera su lado especulativo De todas formas no tiene nada de nuevo La voz de Juan Gabriel la estamos escuchando todos los días Con la inteligencia artificial Pero antes de empezar a lo de la inteligencia artificial ya había reportes de que supuestamente estaba vivo Porque por el acto recurrente de toda la parte conspirativa y especulativa Sí, sí de que fingió su muerte Fingió su muerte porque se quería desaparecer como Michael Jackson Yo juraba que Michael Jackson estaba ahí vivo te lo juro Y que asistió a su propio funeral Y que estaba sentado Tapado, tapado Aparte de que pasa esto con Juan Gabriel también mucho fue y que ha sostenido esta especulación que aquí en Estados Unidos cuando muere una persona si te va bien rápido el entierro puede llegar a ser en una semana si te va bien Entonces el que se hubiese cremado sin haberse hecho una autopsia y que a los días ya estaba en cenizas eso también avivó todas estas especulaciones Totalmente lo sirven en bandeja En toda esta marabunda de información y de fake news yo me puse a analizar yo me quiero especializar porque hay gente que se sube si está el reggaetón están los que crean la ola y los que se suben a la ola Mi vocación personal y mi postura es la anticonspirativa Donde quisiera ser un máster es estudiar y dedicar horas es para desmontar las teorías conspirativas Para mí me parece interesante me parece que aviva aviva un morbo el que quiera normal y interesante que a la humanidad le gusta a la humanidad le gusta que no todo fuera como es también le gustaría que el camino hubiese sido distinto se imaginan que la vida es otra pero para eso existen las novelas y para eso existe la ciencia ficción y la lees como ciencia ficción como la novela como lo de Dan Brown pero cuando se funde con la realidad y personas te lo dan por hecho tú no estás informando tú estás deformando entonces hay gente que lo da por hecho y como el viaje a la luna y todas estas cosas a mí me gustaría aprender desmontar supuestamente que hay pruebas que nunca se fue a la luna que la bandera no sé qué tenía que no se me había claro pero también hay que decir que la bandera que ondeaba en la luna también es un fragmento de una película del de Odisea del Espacio de Stanley Kruber lo sacaron de ahí lo sacaron de ahí lo pusieron entonces el que no tiene esa información queda en la confusión se la cree queda en la confusión es así oye pero antes de que vayamos con la siguiente nota comadres quiero decirles que el programa está fuertísimo tenemos un video donde hay un grupo que es muy famoso la tracalosa donde el solista es Edwin Luna su mujer Kimberly entró a la casa de los famosos de las primeras y se hizo muy controversial porque supuestamente le puso el cuerno aquí en el video que vamos a presentar el día de hoy mi querido Julio y mi querido Robita es a la mamá de Kimberly que ha dicho barbaridades de ella diciendo que Kimberly regaló supuestamente a uno de sus hijos por haber nacido con capacidades diferentes la tenemos a ella diciéndolo y tenemos también diciendo en la entrevista a la mamá que cuando estuvo en la casa de los famosos Kimberly no le gustó que Edwin se acostó con el hijo de esta de Kimberly entonces en la misma cama digo viendo la tele no sé todo eso lo tenemos así para que vayan compartiendo pero vamos primero a saludar a las comades vamos a saludar a las comades ¿qué te parece Robita? ¿quién tienes por ahí? con qué sabor cuenta esta señora si no 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 bueno estamos todos así atentos mirándola porque yo estaba viendo por eso ¿verdad? master chismosa y Javier es master chismoso yo soy master aprendiz su humildad lo engrandece y roba el corazón acuérdense que estamos haciendo un servicio a las comadres para que no anden de chismosas con las vecinas con la familia o en el trabajo aquí les informamos del chisme cachetón y no solamente son chismes aquí les presentamos los chismes no like pero también ojo investigaciones claro que sí nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes